Bueno, ok, aquí estamos. Bueno, ahora sí, estamos listos, ya vemos lo que es la ganadería en América, ya estamos conectados todos y bueno, nuevamente, hacemos rápidamente un recorderis de que el bos primogénio, o uro, un animal que está embalsamado, fue el originario de los bovinos bostauros y bocíndicos, como los podemos ver aquí en este momento. Ahí tenemos una raza criolla, en este caso la San Martinero, del lado izquierdo, y tenemos también una raza cebuina, que al parecer tiene de Indurasil o de Yir, pero bueno, es una raza cebuina, no hay dudas al respecto. Ya sabemos que Colón descubre América en 1492, llega a esta isla en la República Dominicana, la denominaron la Española, donde desembarcaron los primeros animales, pero no en el primer viaje de Colón, sino en el segundo viaje de Colón. Trajeron animales pequeños, aparentemente, y luego el conquistador Belalcázar tuvo mucho que ver. Toda esta historia está en el libro del doctor Jorge de Alba, que es muy interesante, y ustedes lo pueden ver también. Pero vamos a ir rápidamente a las imágenes. Aparentemente, este es el criollo que llegó en el segundo viaje de Colón, con estas características, un poco color vallo, rojizo, etcétera, etcétera, pero es un animal básicamente de pelo corto, que tiene influencias, son de ganado africano, aparentemente, porque el criollo, el animal de las zonas españolas, sobre todo, y de algo de Portugal, es un animal con diferentes características que animales del norte de Europa. Eso ya lo vamos a ir analizando poco a poco cuando vayamos viendo todas las razas, ¿no? Bueno, y también las otras razas que tenemos acá, sobre todo en América, son las razas ceguinas, originarias, como ustedes saben, de la India. Algunas son de Pakistán, conocidos como bocíndicos, ¿no? Obviamente están ubicados entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, lo que les permite adaptarse muy bien acá, pero no tienen las mejores características productivas, como sabemos. Y vamos a verlos rápidamente, cuáles son los principales de origen. Es decir, en primer lugar, vamos a ver cuáles son los puros de origen, cuáles son los animales, los animales que vienen de la India, básicamente. Y son animales con muchas características para disipar el calor, como ustedes pueden ver, sobre todo el prepucio, sobre todo el prepucio, ya está acomodando los audífonos, ya estamos, sobre todo, como ustedes ven, el prepucio largo. Esto significa que es para disipar el calor, lo mismo que la papada. Acá en el color le decimos bolilla, si ustedes tienen otros nombres, también nos pueden decir, pero esto de aquí es para disipar el calor fuerte que tenemos. La característica principal del gusera, como ustedes saben, son los cuernos en forma de lira. Vamos a ir rápidamente, porque si no, no alcanzamos. Hermosa vaca gusera, aunque no todas son así, sabemos que acá no las vemos de esa forma. Esto es en Brasil, obviamente, con hermosa ubre, pero bueno. Aquí tenemos otra de las originales que llegaron justamente al Brasil, como la raza Nelor. Se dice que fue la primera que llegó fue Nelor. También tenemos esta vaca, es la famosa Kriznash Valley. Ya van a ver por qué la ponemos aquí. Es una raza pura de origen, es una raza originaria de la India también, y muy parecido a nuestros animales, ¿no? Nuestros animales seguinos que encontramos en nuestros campos de Latinoamérica, ¿no? Bueno, ya después les vamos a hablar por qué la nombre de la Kriznash Valley. Ahí tenemos a la raza Yir, una de las razas de más de moda que está, básicamente. Su principal característica del Yir es su frente ultraconvexa, como ustedes pueden ver. Vean la frente, esto se llama ultraconvexo. Sus cuernos también son característicos, sus orejas un poco largas, no tantos como las del Indo-Brasil, pero es su principal característica. Luego tenemos aquí una, en hembra, una vaca Yir, excelente ubre también. Acá tenemos otra de las razas principales que llegaron a América y que son puras de origen, ¿no? El Sajigual, estuvo famoso también, ahí tenemos un ejemplar macho y una hembra, también excelente ubre. Luego tenemos el ganado Red Cindy, aquí está el Red Cindy que está de moda. Bueno, ahora con lo que hemos hablado mucho del frame, algunos fanáticos del ceguino han buscado o hemos buscado animales con un frame más mediano y pequeño. Y esas características las tiene el Sajigual y el Red Cindy, para que ustedes lo puedan ver, y color rojo, que son excelentes también en producción de carne, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podemos analizar después. Ahora vamos a ver cuáles son las razas sintéticas ceguinas, porque hay que saber las diferencias. No podemos decir que esta raza es de una parte o de la otra. Pero no es lo mismo una raza Brahman que una raza Sajigual. No son, si bien es cierto que son ceguinas, pero el Brahman ya lo hicieron acá en América. Lo hicieron básicamente en Estados Unidos y justamente una de las razas base es la Krishnash Valley, junto con Nelor, Gusera y Gir. De esa forma se construyeron esta raza Brahman, posiblemente la raza más difundida en el Trópico Bajo, ¿no? Si hiciéramos un censo, bueno, obviamente, exceptuando Brasil, porque Brasil tiene gran cantidad de animales Nelor, pero si no tomáramos en cuenta Nelo, los animales Nelor, yo creo que es una de las razas mayoritarias que hay en Latinoamérica. Bueno, ahí tenemos la raza Brahman Roja también, de las mismas características, aunque se dice que tiene un poco más de Gir para fijar el color rojo, característico del Gir sobre todo, y de esa forma tenemos la raza Brahman Roja, ¿correcto? Esta es la raza ceguina, posiblemente la más alta, es la raza Indo-Brasil. Fácilmente ustedes la reconocen por sus orejas largas, las más largas. Me tocó ver en Centroamérica, que así como había Brahman acá en Ecuador y Colombia, en Centroamérica había bastante, no sé si me confirman los amigos centroamericanos, pero había bastante Indo-Brasil. Un animal, yo creo que poco fértil, de no muy buenas características, un frame demasiado alto. Imagínense, son unos animales gigantescos. Cuando teníamos el chip cambiado, pensábamos que eran lo mejor los animales grandes, pero no es así, ya lo saben ustedes, ¿no? Entonces, este Indo-Brasil, su principal característica son las orejas largas, y es una mezcla de Nelor con Gucera. Perdón, Gucera con Gir. Tenía al Nelor ahí. Otra de las razas sintéticas es la raza Sardo Negro. Esta raza tiene bases también Indo-Brasil, la formaron en los años 30, 40, don Antonio Gómez. La hizo en México. Muchos de ustedes, de los seguidores de Ternal de Ganaría Tropical, paso a paso, han conversado mucho de esta raza. Es un animal muy interesante, sobre todo los terneros al nacer son muy hermosos. Incluso hay esa tradición de que a los novios, cuando se van a casar, se les regala un ternero de estas características, o varios terneros de estas características, porque parecen peluches, ¿no? Pero bueno, a medida que van creciendo ya no tienen las mismas características, más o menos como los burritos o los asnos, que cuando nacen recién son bien atractivos. Bueno, y la otra raza importante también es esta raza Tabapúa. Tabapúa es una raza, como ustedes pueden ver, muy similar al Brahman, ¿no? Pero no tiene gris naturales. Esta raza, en cambio, es Nelor, Gucera y Gir. Esas tres razas, ¿no? Y características similares al Brahman gris. Pero la comenzaron a desarrollar a partir de vacas Nelor que venían con los cuernos en forma de banana. Es decir, cuernos que no estaban bien establecidos, sino que se movían mucho, no estaban formados completamente. Entonces, con esos cuernos comenzaron a seleccionar animales de ese tipo y hasta que formaron lo que se llama el Tabapúa mocho, le dicen en Brasil. En Colombia le dicen a los sincuernos romo, por eso el romo sinuano. Y bueno, en todo caso es un animal acorne sin cuernos. El Tabapúa, muy similar al Brahman. Bueno, vamos a ver rápidamente algunas razas cebuinas no difundidas en América. Ustedes algunos las han de conocer, pero de todas maneras vale la pena que el mundo es grande y que hay un sinnúmero de razas que no las conocemos y que yo creo que no han llegado a América, o muy pocas habrán llegado a América, ni siquiera en Pajuela. También ya se van a dar cuenta por qué, ¿no? Aquí tenemos la raza de Oni, no creo que haya llegado. También el granado Dangui, aunque parecen sardos negros ellos, ¿no? Yo siempre he tenido esa duda de que el Dangui o el Deoni o el Nimari pueden ser la base del sardos negros. Acá tenemos otra raza que se llama Amarit, Amahal. Literalmente significa el tipo de ganado que fue criado a partir de los animales en la India, en Pakistán, pero es un animal fenotípicamente no atractivo. Ahí tenemos la raza Tarparcar. Esta sí es similar a la Red Cindy, es una Red Cindy blanco, vean. Los que están interesados en la Red Cindy también pudieran traer un animal Tarparcar que es similar al Cindy blanco, ¿no? Y vean la ubre, tiene excelente ubre también dentro de los cebuinos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, el Tabapua, lo repetimos, ya no está, es sintético. El Galao, otra raza, ya se imaginan por qué no llegó a América, por sus características, obviamente, que no es agradable a la vista por no decir otra palabra. Bueno, Ariana sí, es un tipo de, es, las razas segundas se clasifican en seis grupos y este está en el grupo de los Nelor. Este sí, Ariana es un animal interesante, aunque aquí tenemos ya el Nelor, muy parecido. Este tampoco está aquí, ¿quién lo va a traer? Este animal no tiene ninguna característica interesante. El Meguati sí, también similar al Nelor, vean los cuernos en forma de estacas, que es la principal característica del Nelor, también otra de las características del Nelor es que tiene aquí un orificio llamado Gotera, que solo lo tienen en la raza, la raza Nelor, ¿no? Este es muy similar al Nelor. Tenemos otro que nadie lo quiere traer, más bien parece cabra este animal. Bueno, el Oani, interesante, pero no creo que haya en América o en muy pocos lugares. Este también, Kilarita, menos que vean que es muy parecido a los seguinos nuestros, ¿no? No es tan agradable a la vista, pero de esa forma hay algunos seguinos en nuestra América. Otro también, Ponguar, no agradable a la vista tampoco. Y el Danguí, ¿no? Es un color similar al Zardo Negro, pero tampoco creo que exista en América. O si alguien me comenta que una de estas razas hay en tal lugar, sería muy interesante. Bueno, vamos a ver ahora los Bostaurus. Los Bostaurus son conocidos también como Europeas, ya que son originarios de este continente. Y se las divide en continentales y británicas. Existen las especializadas en carne y las especializadas en leche. Vamos a ver las razas de carne. Estas, como ustedes saben, están en Europa y Reino Unido. Las que están aquí, las que están en el continente europeo, como su nombre lo dice, se las denomina continentales. Y las que están aquí en el Reino Unido, en países como Inglaterra, Escocia, Irlanda, son conocidas como británicas. Ustedes saben que el canal de la mancha separa el continente europeo y Gran Bretaña, ¿no? Que también es conocido como Gran Bretaña. En todo caso, ahí ya nos ubicamos con las razas continentales de carne y las vamos a ir viendo. Vamos a ver una característica principal que difiere mucho entre las continentales de carne y las británicas de carne. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Principalmente las características de las continentales de carne es que son animales de frein grande, ¿no? Todo lo que es continental originario de países como Francia, como es el caso del Blondia, son animales de características bien grandes. Por eso, tengan mucho cuidado en tratar de meter este tipo de animales, así sea, con animales adaptados en nuestro medio, ¿no? Porque van a salir animales con volúmenes muy grandes y ahí vamos a ver lo que son los paquetes 8 en 10, ¿no? Donde no logramos llenar. Bueno, algunos me entenderán que quise decirlo, pero otros no. Ya en otros videos lo explicamos esto. Pero básicamente son animales de frein grande, de tamaño grande, ¿no? Ahí tenemos el Blondia Guitain y tenemos el Limousine. Estos son franceses, estas dos razas son franceses, francesas. Y ya vamos a ver otras francesas también, aunque ahora vamos a ver primeramente un grupo de italianas, de razas italianas. Vean las razas italianas. Ahí tenemos el piedmontés, que tienen el doble músculo. Si bien en cierto son animales de mucha carne, similar al piedra en mencerdo, pero no tienen mucho marmoleo, ¿no? No tienen mucho marmoleo. Y muchas personas hacen, bueno, yo quiero cruzar piedmontés con bramas, ¿no? Entonces eso ya resultaría en cruzamientos indiscriminados, ¿no? Hay que tratar de hacer cruzamientos, pero con una base exotécnica, una base que sabemos dónde podemos irnos. No es cruzar por cruzarnos, porque hay que ver el frame, el tamaño, dónde los vamos a llevar, si los vamos a llevar al trópico. Imagínense, ya vamos a ver una de las razas más grandes del mundo. Aquí tenemos otra italiana, que es la Marchigiana. También se lo ve aparentemente adaptado, de pelo corto. En Italia se dice que pudo haber algo de cebuino en algún momento, pero eso no está claro. Y tenemos la raza chianina. Vean este animal, una de las razas más altas del mundo, no la más pesada. Ya vamos a ver cuál es la más pesada, pero la más alta posiblemente es chianina. Imagínense incluso usar chianina con Indubrasil. Saldría casi un elefante, ¿no? Pero, ¿cuándo nos pariría al final? ¿Cuándo lo llenamos acá en el trópico, no? Posiblemente un animal como experimento lo podríamos tener, pero una producción con ese tipo de animales sería inviable, ¿no? Entonces, por eso, hacemos hincapié de que hay que ir básicamente a los animales de frame mediano y pequeño, ¿correcto? Vamos a ver si hay algún comentario. ¿Correcto? Bueno, estábamos viendo el chat, buenos días, ya listo, muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos la raza más pesada del mundo aquí. Esta ya es francesa nuevamente. El charolet sabemos que es la raza más pesada del mundo. Y a veces todavía tenemos esa necesidad de querer utilizarlo en el trópico. Bueno, es inviable, sobre todo, después de leer el libro de Sidman, yo creo que a nadie le quede las ganas de meter una raza continental para el trópico bajo. Es muy difícil que alguien le quede las ganas de hacer esto. Sin embargo, veo todavía que hay muchos amantes del Charbray, del Simbra, en ese tipo de cruzamientos. Pero, bueno, es de analizarlo, ¿no? Tenemos otra raza francesa. Tenemos otra raza francesa. Esta raza francesa es Saler. Es una raza también de características difíciles. Un animal que se adapta a condiciones difíciles sería interesante. Sin embargo, tiene un frame demasiado, demasiado grande, demasiado grande. Entonces, es posible que se lo ha utilizado muy poco en América, pero sería una alternativa también, pero frame demasiado alto. Francesa también. Otra francesa, Normando. Esta raza es conocida como una raza doble propósito. Recuerden que hay diferencia razas doble propósito y sistemas doble propósito. No es lo mismo. Porque tiene buena producción de leche, buena producción de carne, incluso para darle un poco de resistencia, adaptación a los animales en el clima frío, en la sierra. Acá en Ecuador se lo ha utilizado para cruzarla con Holstein, para darle un poquito más de estructura y fortaleza a esta raza Normando. En el trópico también la han utilizado. Yo considero que utilizar Normando en el trópico es un cruzamiento denominado indiscriminado. Asimismo, el cimental, vean, este animal grande, amplio, pesado, y se hace, sin embargo, cruzamientos. Tiene buenas características el cimental cuando se cruza con Brahman, pero es un animal de frame muy grande. A veces cuesta llenarlos, ¿no? Cuesta llenarlos. Al cruzarlo con cimbras lo hacen bastante bien, pero tenemos otras opciones mucho mejores. Pues no digo que no se adapten o que por ahí alguien me va a salir, no, yo tengo cimbras, sí, no digo que no. Pero hay que ver productivamente cuál le va a dar un mejor balance económico sustentable por hectárea. La palabrita que nos enseñó Sigmund, o el conjunto de palabras, mejor dicho. Este es el Montbellier, es similar al Cimental y al Fleckwig, ahí en la frontera alemana-suiza, pero este es más con características lecheras, este es más con características lecheras, el Montbellier. Aquí tenemos el, ya vamos a otro país, este es el Gelbit, o amarillo alemán, un animal también interesante, pero bueno, podría adaptarse bien, pero es demasiado pesado. Es un animal muy grande también, el frame es demasiado alto, ¿no? Ahí tenemos una raza barrosa, esta es portuguesa, no conocemos mucho al respecto de ella. Ahí tenemos el Brown Bee, esta raza es el pardo suizo de carne, así se lo llama, Brown Bee, un animal considerado de triple propósito en Europa porque daba leche, carne e incluso servía de tiro, ¿no? Entonces podía jalar carretas, arar, no estamos de acuerdo, nosotros los que hacemos ganadería regenerativa en arar. Sin embargo, esa es la característica del Brown Bee. Vamos a acelerar un poquito porque tenemos muchas razas que ver todavía. Vamos a ver las británicas de carne, ¿cuáles son las británicas de carne? Ahí tenemos el Pollet Hereford y el Hereford, no hacemos una sola, la única diferencia es de que este es sin cuernos y el Hereford tiene cuernos. Posiblemente una de las razas que más hay en el sur, a ver los amigos argentinos, por ahí estaba Diego Mareco, nos pueden decir en Argentina, en la Patagonia, en la parte sur de Argentina y en Uruguay también hay muchos Hereford, se utiliza muchos Hereford. Posiblemente vean el buen criterio que ha habido también, no podemos negarlo, de que buscaron animales de características de freno más pequeño a mediano. Entonces habíamos dicho que las británicas son más pequeñas y medianas y se han popularizado mucho en América, sobre todo el Hereford y el Angus, que ya lo vamos a ver. Entonces estas son las características del Hereford, hay problemas también en el trópico cuando tienen este tipo de color en la cabeza, blanco completamente. Aquí debería, lo ideal sería que tuviera una especie de anteojos, porque hay problemas de los ojos siempre, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado al respecto en escoger este tipo de animales. Ahí tenemos el Angus, aunque ya comenzamos a ver, en Estados Unidos cambiaron el frame de los animales. Ustedes saben que con la genética, seleccionando, se puede hacer cualquier cosa. Y el patrón genético del Angus y del Hereford, que eran animales medianos, los fueron cambiando en Estados Unidos y se hicieron animales gigantes. Y Angus, ya habían Angus muy pesados, muy grandes, porque los fueron seleccionando a los grandes. Ahora han bajado, creo, nuevamente el frame, pero ustedes pueden ver los Angus de los años 50, son animales completamente más pequeños, ¿no? Tal vez así, aquí tenemos un video muy interesante, una entrevista de José Manuel, donde él nos explica que ellos son criadores de raza Angus en Colombia y fueron a Escocia a traer animales de frame pequeño, mediano, ¿no? Porque el frame americano se había ido muy alto, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá, ese frame demasiado alto, que después es difícil en las épocas secas llenarlos, ¿no? Y hay que utilizar muchos subproductos o concentrados que nos encarecen el costo. Ahí tenemos el Red Angus, este es el que más se utiliza acá en nuestra América como raza británica. Aquí tenemos el Verted Galloway, esta es una raza escocesa, como ustedes ven, muy peluda, obviamente que sería un suicidio traerlas a nuestro medio. Aquí está el Red Pole, vemos un animal un poco peludo, en realidad es un animal de doble propósito. Y con este se formó el famoso Cennepol, que ya lo vamos a ver, cruzado con Endama originalmente. Ahora nos dice el mapa genético otra cosa, pero bueno, en todo caso, esta es la raza Red Pole, un color cherry rojizo. Ahí tenemos el West Highland, que es un animal también de Escocia, peludo, obviamente para protegerse del frío. Tenemos el Mayanju, este animal se me quedó ahí en las diapositivas, pero tiene Shorthorn y otra raza, y una raza francesa. Es francés, como su nombre lo dice, pero lo dejamos ahí dentro de los británicos porque tiene Shorthorn también. Shorthorn de carne que no lo tenemos, no lo hemos puesto en imágenes, nos ha faltado ponerlo. Ahora vamos a ver las europeas lecheras, cuáles son las razas de origen europeo, que son especializadas en producción de leche. Y hay continentales y británicas, vamos a verlas rápidamente. Las continentales de leche, tenemos principalmente pardo suizo, como ustedes la pueden ver, ya sabemos mucho de ellas, no vamos a entrar en detalles. Y tenemos una de las razas más famosas del mundo, que es el Holten, ya saben, originaria de Alemania y Holanda, de la frontera. Salió de la raza frisona, de la frisia, y ahí la denominaron últimamente Holsten frisia, una de las razas más famosas del mundo. Ahora tenemos las británicas de leche, que son más, en general las especializadas son seis. Y son dos continentales y cuatro británicas. La principal de las británicas, la Jersey, como ustedes pueden ver, es frame pequeño. Luego tenemos Elshire, frame mediano, hacia alto, es un animal posiblemente un poco nervioso. Esta es del condado de Eyre, originaria de Escocia. El Jersey es originario de una isla del Canal de la Mancha, que me había pasado a decirles. Es una isla muy pequeña y que había animales Jersey, de ahí son originarios. Y Elshire es de Escocia. El Jersey también es otra isla similar a Jersey, ¿no? Ustedes ven que tienen condiciones similares, características fenotípicas similares con el Jersey. Posiblemente el Jersey es un poquito más alto, ¿no? Y luego tenemos el Shorehorn lechero, hay dos Shorehorn lechero, hay de leche y de carne, ¿no? Ahí tenemos la característica de este animal, que sí ha llegado a América, no se ha difundido mucho, pero sí lo hemos tenido acá, obviamente, ¿no? Ahora vamos a ver las razas Sangas africanas. Vamos a pasarlas rápidamente porque el tiempo se nos está viendo muy rápido. Nos atrasamos un poco también. Y ahí tenemos la raza Drakensberger, raza africana también, originaria Sanga. Ahí tenemos a Africander por Enguni. Luego tenemos esta, aquí está la Enguni. Africander, posiblemente de las más famosas de las razas Sangas, originaria de Sudáfrica y con la cual trabajó Jan Bosman. Ahí tenemos otras razas, Toshuana, Mayona, otra de las famosas, la popularizó mucho Dr. Sidman y Jaime Elizondo en México. También son muy fanáticos de esta raza, nuestros amigos Daniel Suárez y Román Jiménez. Tienen incluso un toro, bueno, ahora el toro es de Román. Y tiene ahí pajuelas disponibles para América de esta raza, Mayona, que es un animal de carne. Y adaptado, ¿no? Muy interesante. Ahí tenemos otras razas que no hay acá, yo creo. Marotze, Danaki, ya las vamos a pasar rápidamente. Landín, Okawango, Raya Cebo, bueno, Tonga. Bueno, Tuli, esta es un poquito más conocida. Es una raza también Sanga. Características interesantes. Watusi, otra de las razas famosas por tener cuernos largos, pero no son los cuernos más largos del mundo. Yo tenía esa duda, recién salió una noticia por ahí en estos días, donde salió el animal de los cuernos más largos del mundo, que medían tres metros de ancho, ¿no? Pero es una raza de la raza Longhorn. Y ustedes saben que Longhorn son cuernos largos. Y hizo honor a su nombre. Y ese es el récord mundial. No lo tenemos aquí, pero ha sido interesante mostrarles ese animal. Pero esta raza de Watusi también se caracteriza por tener estos cuernos de esta forma. Borán, otra de las razas interesantes. Esta raza hay bastante ya en América. Está trabajando en Paraguay, en Bolivia. En Bolivia nuestro amigo Alejandro la tiene. Y es una raza, como ustedes ven, un poco diferente a las otras, porque este tiene más influencia seguina. Johan Sidman es muy, en esta foto incluso es de él, hay que darle los méritos a él, el reconocimiento. Esta raza Borán, como ustedes ven, es un seguino africano, ¿no? Entonces sí hay ciertas diferencias. No quisimos entrar en detalles, pero sí hay animales africanos, sangas, adaptados por muchos años. Unos que tienen más características de bosíndicus y otros que tienen más características de boscaurus. Este, como ustedes pueden ver, tiene bastantes características de bosíndicus. Vean esas IVA, pero vean el frame, vean la profundidad que tiene, un prepucio interesante, no muy largo, para no estropearse con las arbences y tener inconvenientes. Vean su calidad de carne. Un animal no muy alto, de frame mediano, pero de muy interesantes características. Fijas, el Borán. Bueno, ahí tenemos otra. Bueno, ahora vamos a ver las razas adaptadas. ¿A qué se denomina razas adaptadas? En su mayoría son de origen europeo. Sin embargo, se adaptaron muy bien a las condiciones tropicales del África, ya que tuvieron más de 2.000 años de adaptación a esas condiciones. Pero bueno, estas se formaron con razas sangas, ¿no? Cenepol, ya sabemos, es Red Pol por Endama. Aunque dicen que tiene un criollo dominicano, que tiene romo sinuano, pero bueno, eso es lo que sabíamos inicialmente. El Cenepol, luego tenemos Bosmara, es un animal que lo formó Jan Bosman, y sabemos que tiene de Shornhorn, de Hereford y de Africander. Vamos a ver, Vermon Red, asimismo, es una raza muy parecida. Tiene también algo de Africander, algo de Red Pol. Es un animal que lo desarrollaron en Australia. Y ahora vamos a ver las razas sintéticas, sobre todo las de carne, ¿no? Las razas sintéticas de carne fueron desarrolladas en el sur oeste americano. Y allá llegaron a una conclusión de que se debería tener 5 octavos de Bos Taurus y 3 octavos de Bos Indicus, ¿no? Es decir, 62.5% de Bos Taurus y 37.5% de Bos Indicus, ¿no? Y esa es la característica. La primera raza que se formó fue la Santa Gertrudis, como ustedes saben, y esta tiene el Shornhorn y tiene de Brahman. Salió en color rojizo, fue más fuerte el rojo, ¿no? Esta es la característica, 5 octavos, 3 octavos. Santa Gertrudis, si se ha difundido algo. El Brangus, posiblemente de las sintéticas más famosas de carne. Hay muchos por acá, muchos en Sudamérica, en Argentina, y en muchos países de América también. Hay Brangus negro y Brangus rojo, como ustedes saben. Aquí está el Simbra, vean qué animal más grande. Difícil de llenarlo en épocas de escasez, en nuestros trópicos. El Bramford, Brahman con Herford, como ustedes pueden ver. El canchín o charolei. Bueno, el charolei es charolei con Brahman, aunque en Brasil al canchín le dicen que es el nelor con Brahman, ¿no? Perdón, el nelor con charolei. Entonces, es un animal también de frenes muy alto, ¿no? Muy grande. Difícil de tenerlo. Aquí tenemos el Big Master, la famosa raza de la familia Lázate, que tanto bien la ha hecho a la ganadería mundial, con sus conceptos muy claros, aunque para mí la raza no es la perfecta ni la ideal para el trópico. Bueno, Carmen, es muy interesante. Han hecho un trabajo excelente. Vamos a invitar a uno de los principales de esta raza, que la conoce mucho en los próximos programas de ganadería tropical paso a paso. Así que, esta es la raza Big Master, tiene Shortom, tiene Brahman y tiene Herford. La seleccionaron a un frame interesante, el Big Master, ¿no? Es una de las sintéticas que tiene un triple cruce. También tienen que ver que tiene más porcentaje de Brahman, ¿no? Como ustedes pueden ver, por lo tanto, la carne no debe tener tantas características de terneza y marmoleo como las otras sintéticas, ¿no? Y vean el prepucio, característica de la raza Brahman. Ahí tenemos el Drug Master. Esta es una raza que se forma en Australia. Tiene más características, es decir, que sería para el trópico, sería ideal. Es decir, porque los sintéticos, 5 octavos, 3 octavos, son ideales para una zona como la del suroeste de Estados Unidos. Que si bien es cierto, hay altas temperaturas, pero no hay la humedad del trópico bajo, del trópico de Capricornio y Cáncer, donde fue formada, como en Australia. Entonces, esta raza es incluso 50% Shortom y 50% Brahman. Es decir, no tiene 62.5% de raza europea, sino apenas 50%. Por eso es que es más resistente y la formaron en Australia y trabajaron mucho en Australia con esta raza, ¿correcto? Ahí tenemos otra raza que la hemos incluido dentro de las sintéticas porque el Dr. José Antonio Velázquez, hijo de quien la creó esta raza, la considera sintética. Yo la pudiera, bueno, tener dentro de las adaptadas o también dentro de las compuestas, aunque tiene tres razas también. Esta raza tiene de Red Pole, tiene de Brama rojo y tiene de Romo sinuano, ¿no? Entonces, esa es la formación de la raza Velázquez. Muy parecido al Cene Pole. Muy buenos animales, incluso José Antonio tiene el orgullo de que ya una de las empresas más famosas del mundo de inseminación, como es ABS, la tiene ya en su catálogo. Bueno, ahora vamos a ver las razas compuestas. Básicamente, las razas compuestas buscan lo que se llama la complementaridad. Es decir, tener una característica de cada tipo racial, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la raza Montana, que inicialmente se formó así, con 25% de cimental, buscando el aporte de tamaño, ¿no? Buscando ese tema, que ahora ya no lo buscamos tanto. Una raza adaptada al trópico es lo que se buscaba básicamente, ¿no? Pero el cimental le daba tamaño, el Nelor le daba rusticidad, sobre todo. El Cene Pole daba un poco de producción, un poco de adaptación y un poco de calidad de carne también. Y el Angus también, fertilidad, calidad de carne, marmoleo, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma hicieron las razas compuestas, como es el caso de la raza Montana. Vean lo fuerte que es el Cene Pole, que la vaca parece completamente Cene Pole. Vean las características, a pesar de tener 25% de Cene Pole, ¿no? Pero esa es la raza Montana, ¿no? Hay unas similares. Y aquí hemos metido la raza de nuestro amigo Ernesto Elizondo. No sé si se conectó, no creo que se haya conectado. No he visto todavía el chat, pero bueno, en todo caso, no he visto todavía. Bueno, no voy a leer todavía el chat. Esta raza tiene varios compuestos, ¿no? La formó su padre y se quedaron con esta cantidad de razas de cada una. Tiene el 62.5% de Cene Pole, ¿no? Por eso la vemos bien parecida. De Barzona tiene el 23.44%, aunque el Barzona tiene Africander, tiene de Hereford, tiene de Santas del Trudy. Entonces, ahí tiene otras razas también el Tropicana. El Brahman tiene 8.79% y sabemos que el Brahman tiene de Nelor, tiene de Bucerac, tiene de Krishnash Valley y tiene de Yir, se nos había quedado. Y tiene 5.27% de Charoleil. Entonces, ahí les da un poquito de fren alto. Entonces, si nos ponemos a analizar, el Barzona tiene alrededor de 2, 6, 7, 11, alrededor de 12 razas. Bueno, ya es considerada la primera raza de carne del trópico americano, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar, tiene alrededor de 12 carnes. Y eso le da complementariedad. Trabaja muy bien. También hemos visto magníficos ejemplares que ha vendido nuestro amigo Ernesto Elizondo. Incluso ya nos ha mandado unas pajuelas hacia Ecuador. Están por llegar, esperemos pronto, por la pandemia se han atrasado, para experimentarlas acá, ¿no? Y algunos amigos, como Gualberto de Azuara, ha comprado toros. También nuestro amigo Ángel Nevares le ha comprado. Han salido magníficos animales y de muy buenas características. Lo felicitamos a nuestro amigo Ernesto Elizondo. Aquí está el Barzona, que lo habíamos nombrado anteriormente. Vamos a avanzar, que ya el tiempo se nos viene corto. Sí, ya nos quedan 5 minutos apenas. Razas sintéticas de leche. Vamos a verlas rápidamente. El Girolando. Tenemos el Siboney, que es la raza cubana. Que es 5 octavos, 3 octavos de Holten y de Brahman. Ahí está la famosa raza Mambí, Ubre Blanca. Esa tenía 3 cuartos. 3 cuartos de Holten y 1 cuarto de Brahman. Por eso llegó a dar 109 litros esta famosa vaca cubana. Vamos a ver. El Jamaican Hop, un animal que tiene algo de Jersey. Bueno, bastante Jersey. 75% de Jersey, me parece. 5% de... 80% de Jersey. 5% de Holten. Y 15% de... A ver. Se me escapó. Esa es igual, me parece. Esa es igual o Red Cindy. Bueno. Esa es igual. Creo que era esa es igual. Se me ha escapado. Bueno, vamos a investigar lo del Jamaican Hop. Pero me parece que es esa es igual. Esa es la composición racial del Jamaican Hop. Ahí tenemos otra raza, Gusolando, que es Gusera con Holten, también animal grande. Difícil de mantener la enfoca seca en nuestro medio. Este es una raza lucerna, una raza colombiana, que tiene hartón del valle, tiene shortón lechero y tiene algo de Holten rojo. Esa es la raza lucerna, de las razas colombianas de leche buscando adaptación y producción. Ahí tenemos otra, esta raza venezolana es carora. Carora tiene de pardo suizo alrededor del 62.5% o más. Y tiene una raza criolla que se llama amarillo de la quebrada de arriba. Esa es la raza carora. Una raza interesante que nuestro amigo Capacho Rosero está trayendo también acá a Ecuador, introduciendo en forma de semen, me imagino, para cruzarlas con sus pardos suizos. Ahí tenemos un cruce que nos mostró el doctor Sidman. Mashona con Jersey, animal muy interesante, como ustedes lo pueden ver. Mashona con Jersey, sí. Aquí no le gustaría producir este tipo de animales, pero es difícil, pero no es imposible, ¿no? Un animal de buena producción, de buena conceptura, adaptado completamente, excelente. Ahí teníamos este aquí, me parece que es Jersey con Borán. Me parece que es tres cuartos de Jersey y un cuarto de Borán. Este animal también, que es una foto que nos mostró Johansson. Aquí tenemos ya las kiwi-pol, vean la importancia de los cenepol, que ya se comenzaron a utilizar en Australia, en Nueva Zelanda, sobre todo, Nueva Zelanda, animales cruzados con algo de cenepol, ¿no? Entonces son Jersey y Holten con cenepol. Esa es la característica de los kiwi-pol, como ustedes pueden ver, estos animales ya un poquitito metidos para el trópico, ¿no? Entonces ya las compañías de inseminación ya meten el cenepol, ¿no? El tolerante al calor, tolerante al trópico, como ustedes dicen, leche A2, A2, eso es lo que se busca. Y bueno, el kiwi-pol en diferentes proporciones. Bueno, vamos a ver las razas criollas, siempre las polémicas, razas criollas muy interesantes, son razas de los españoles que trajeron a nuestro continente, se acercaron a condiciones tropicales. Bueno, este ganado fue prácticamente absorbido por el Seú, como ustedes saben, lo hemos comentado en otros videos, ¿no? Y estas son algunas de las razas, el blanco-leginero, el romo sinuano, sabemos que se llama así, por el río Sinú, que se emboca en el Caribe, y el romo por los cuernos, ¿no? Que es un animal sin cuernos, obviamente, de muy buenas características, de la zona baja de los pantanos, ¿no? Curraleiro, este es un criollo brasilero, muy interesante, así mismo que el costeño con cuernos, otra raza colombiana, muy interesante. Tenemos el caracú brasilero también, la casanareña colombiana, y el hartón del valle. Esta es otra de las razas de muy buena producción, de muy buena producción lechera. Artón del valle. Bueno, ahora sí vamos a ver, a comentar algo con ustedes, vamos a ponernos un poquito en cámara, y vamos a ver qué nos han dicho. Vamos a ver los comentarios, para ver qué preguntas quedan, o si hacemos otra, otra, bueno, otro programa al respecto, porque aquí hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar. Bueno, ayer nos estaban diciendo, Jesús Duarte nos saludaba, lo mismo que Juan Luis Edeño, ya estamos, ya Diego Mareico también, se conectó, Álvaro Jiménez, listo la imagen, José Ramón Cosio, gracias José Ramón por estar ahí, lo mismo que César Martínez, Alexander Aguirre, desde Río Cacha, La Guajira de Colombia, también Fernando Arteaga, siempre ahí atento, médico veterinario, está haciendo un muy buen trabajo, nos está ayudando mucho, nos está ayudando mucho en el canal de Ganadería Tropical, paso a paso, y sobre todo en Telegram también, nos está ayudando mucho. Rafael Augusto Aguilar, muy buenos días, desde Socorro, Santander, Colombia, gracias, José Antonio Pérez, también nos envío un fuerte abrazo. La Normanda tiene comportamiento, buen comportamiento en partos, nos dice María Gracia, currilenza al día, muchas gracias por su comentario. Herford en Chile son rústicos, pero pequeños, se mezclan para intentar esconder la cara blanca, vean, qué interesante aporte de María Gracia, currilenza, primera vez que la vemos por acá, y nos está dando ese aporte, pero bueno, le decimos que hay que buscar el frame pequeño, mediano, no importa que sea un poco pequeño, María Gracia, eso lo podemos discutir después, así que eso es un tema muy interesante. Arturo Cabrera, a ver, qué nos aporta, Sajigual, raza extraordinaria, la trajo hace 20 años y sencillamente espectacular, tuve un núcleo puro de costeños con cuernos y de lejos me quedo con los Sajigual, qué interesante aporte de Arturo Cabrera Fernández, gracias Arturo por ese comentario, así mismo José Gabriel Mercado también nos está saludando, José Antonio Pérez, Luis Santiago Barrios también desde México, bueno, Jamaican Hub, ahí teníamos también Santiago Guerrón, genética kiwipol, de ahí en Ecuador, buena pregunta Santiago, ya vamos a investigar si ya hay el kiwipol, que es una alternativa sobre todo para la zona intertropical, la zona de los 1500, 2000 metros, podría funcionar muy bien esta raza, ¿no? Bueno amigos, nos hemos pasado un poquito el tiempo, tenemos una cita, una oficina en el CRI, tenemos que ir a hacer algunos trabajos, es que me tengo que retirar, sin embargo quiero invitarlos para mañana, mañana vamos a tener la invitación de Michael Rúa, nuestro amigo de Cultura Empresarial Ganadera, vamos a tocar un tema muy interesante sobre el ambiente, el tema del ambiente es muy interesante, la neutralidad del carbono, etcétera, etcétera, y ya le he pedido que lo haga con plastilina para que nos quede claro, y eso lo podamos difundir, porque de eso se trata, ¿no? Nosotros captar ese tipo de cosas para difundirlo, sobre todo con la juventud, juventud y hacerle ver que la ganadería regenerativa es amigable con el medio ambiente, y bueno, tener muchos más criterios al respecto, ¿no? Así que los esperamos mañana, vamos a hacer un anuncio importante también junto con Michael Rúa, así que los esperamos el día de mañana a las 5, no es mañana, sí, hoy es martes ya, miércoles 5 pm, miércoles 21 de octubre a las 5 pm, ya la invitación, el link ya está rodando por las redes sociales, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, aquí se los voy a dejar cuál es el número de teléfono al cual me pueden escribir, ahí está el teléfono, me pueden escribir ese número para ingresarlos al grupo de Telegram, un grupo muy interesante, donde hablamos de ganadería regenerativa con muchos amigos que conocen mucho de este tema en América, y se encuentran en ese grupo, Daniel Suárez, Michael Rúa, Román Jiménez, el doctor Juan Luis Sedeño, Fernando Arteaga, entre otros amigos, y que pueden consultar cualquier situación, pero básicamente encaminado a la ganadería regenerativa. Bueno, el libro Ganadería Tropical paso a paso, se acabó, me quedé sin ningún libro, no les puedo mostrar nada, solo me quedé con el de Boazán, pero bueno, en todo caso, ya pedimos nuevamente libros, ya están por venir, así que me van haciendo el pedido, también los que se quedaron acá en Ecuador sin el libro, ya ayer le envié a nuestro amigo Cecitar Martínez, ya le envié los últimos libros, mañana le han de llegar Cecitar, así que tranquilo, muchas gracias por esa confianza, y a todos los que compraron el libro acá en Ecuador. Tenemos un comentario también acá. Muy buen programa, saludos, gracias, nos dice Galo Mendoza. Bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí en este resumen, compartan este video, si ustedes lo pueden hacer, en sus redes sociales, para que se difunda esto y conozcamos un poco más de raza, y no hagamos sobre todo cruzamientos indiscriminados. Si ustedes lo piden, podemos hacer un segundo, bueno, aunque tenemos un video similar, cuál sería la raza a utilizar en el trópico, lo pueden buscar en el canal de Ganadería Tropical, paso a paso. Así que, les agradezco mucho por haberse conectado, que tengan un muy buen día, y nos vemos mañana, los esperamos mañana, ya saben, a las 5 p.m., con Michael Ruga vamos a estar. Gracias, Fernando Muñoz, que también se conectan. Que tengan excelente día, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.